Iniciamos esta semana el campamento de verano 2017, en los cuales vamos a tener diferentes actividades. Una de ellas es el club de nutrición y alimentación. ¿En qué consiste el club de nutrición y alimentación? Bueno, pues es un club donde dan pláticas de integración, tenemos arte comestible, el plato del buen comer. Además de esto vamos a tener otras actividades que van a ir a la par en estos días, que son instrucción de karate, también instrucción de lucha libre y computación. Todo esto se va a llevar a cabo de martes a viernes, aquí en el Centro Comunitario San Judas Tadeo, ubicado en Isidoro Sánchez 4031 de la colonia Vamos Tamaulipas. Hasta el momento han venido alrededor de unos 20-30 niños, son los que han venido. Han venido otras personas que están preguntando los horarios de las diferentes actividades y yo creo que van a seguir viniendo. No tienen ningún costo, no hay requisitos de documentación, simplemente que vengan, se inscriban con su nombre y participen de las actividades.